Amigos de XFM 101.1 Mayo, Mayito, Mayititito Mayo, Mayito, Mayititito ¿A las cuántas veces voy a dejar de cantar esta canción? No lo sé, no lo sé. Esa y otras preguntas como ¿Quién va a ganar la segunda temporada de la casa más famosa de México? Yo creo que Karime, yo creo que Karime Pero sin duda se logró el cometido, amigos Los grandes finalistas son del Team Mar Sabemos que a lo largo de más de 60 días Han pasado muchas cosas Desde peleas, agarrones de chongo prácticamente Gente que está haciendo vestuario Gente diciendo que se está colgando en movimientos Hubo mucha polémica en esta segunda temporada De la casa más famosa de México De hecho hay mucha gente que Y dice que tocó temas bastante fuertes A diferencia de la otra Donde pues sí habían discusiones pero no tantas Pero al final triunfó el bien y el Team Mar Como lo predijeron ellos Que se quieren tanto, que son una hermosa familia O que al menos así nos han dejado entrever Son los finalistas que van a estar este próximo domingo En la final de la casa más famosa de México Después de este domingo de eliminación Vimos a Agustín salir de la casa Ya sabíamos que Karime era la primera gran finalista Luego también Gala era la segunda gran finalista Y luego de la eliminación por fin Del último que quedaba del equipo tierra O sea, Agustín Que ya al final como que le cayó bien al mundo Ya al final como que se redimió Y se portó un poco chido Y sacó, dicen por ahí, su verdadera esencia Su verdadera personalidad Que ojo, vamos viendo Porque mucha gente cuando sale del reality show Le echa la culpa al cuarto tierra O sea que, ay no, es que yo no sabía Que me había tocado un equipo tan desastroso Ay es que yo no tenía que hacer fiel a mi equipo Vemos, 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 vemos Pero a mucha gente le da mucha felicidad Que por fin están en paz Que por fin pueden disfrutar Mayito, también el buen Ara de la Torre Karime Pinter, Galamontes y Brigitte Bozzo Quienes son los cinco finalistas De esta segunda temporada del reality show Este próximo miércoles va a salir el quinto finalista Llegó a la final, eso es lo padre No se podría decir el quinto eliminado Porque no, el último eliminado fue Agustín Y el que va a salir por última ocasión Ya es el último finalista Ok, el quinto finalista Luego de ahí, el próximo domingo Vamos a ver quién se corona Como el grano La gran campeona de esta segunda temporada Y apaga las luces de la casa Pero nada más y nada menos Que con su mano Cargando un maletín Con cuatro millones de pesos Ay, así que tú Que eres Team Mar o Team Tierra ¿Qué te parece que ellos sean los finalistas? ¿Estás contento? ¿No estás contento? ¿Quién crees que sea el gran campeón De la casa más famosa de México En esta segunda temporada? Déjanoslo saber aquí en los comentarios Dale like, comparte este video Y en todas partes Ponte EXA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!